Hola que tal amigos del canal Tremultivision, siempre estamos aquí en nuestro segmento de arte, el día de hoy pues vamos a hacer una manualidad y es algo muy interesante y quizás nosotros tenemos a la mano ahí y lo vamos a hacer con cartón, esto normalmente este cartón pues las conseguimos por ejemplo en las tiendas, hay cajas que dejan desechadas, entonces nosotros podemos utilizar ese material del cartón, el cartón tiene un montón de propósitos para hacer diferentes proyectos, realmente uno se queda sorprendido buscando en internet que se puede hacer con cartón y realmente es impresionante todo lo que se puede trabajar, entonces en este caso nosotros vamos a utilizar lo que es un pedacito de cartón y vamos a dibujar un delfín y posteriormente pues vamos a recortar todo lo que es el borde del delfín y por último vamos a quitar, vamos a levantar y si ustedes se dan cuenta el cartón tiene en medio de las dos hojas del cartón hay como un tipo de, por ejemplo una canaleta, entonces ese efecto lo vamos a utilizar nosotros para darle esa sensación como que el delfín está sobre, por ejemplo sobre bolas, entonces nosotros acá pues tenemos esa idea de que realmente el niño y el joven puede experimentar o puede descubrir ya sea por medio de materiales su creación, una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta que los niños no hay que prohibirles todo lo que ellos piensan o todo lo que ellos quieren desarrollar, de hecho al niño hay que canalizarle esa energía, entonces esa energía se canaliza por medio de materiales las cuales pues ellos pueden descubrir ya sea por medio de plasticina, ya sea por medio de pintura, ya sea por medio de la música, entonces ellos pueden descubrir ese talento que tienen, pero si pasamos al hecho de poder prohibirles eso que ellos experimentan, entonces ese es como quitarles la idea de sus sueños, entonces nosotros acá como ustedes ya ven ya está terminado nuestra obra, después lo pasamos a pintarlo, entonces en este caso pues lo pintamos de color celeste, utilizamos celeste y azul para darle los efectos y aquí ustedes ya ven terminada nuestra obra, es algo sencillo, algo fácil que realmente lo que buscamos en el segmento es eso, es poderle presentar a los niños y a los jóvenes herramientas para que ellos puedan tener a la mano estos elementos, estas enseñanzas y ellos por medio del aprendizaje pues van a poder hacer, van a poder fabricar y así mismo pues ellos van a tratar de ocupar también su tiempo, su tiempo libre para poder quizás desviarlos de un poquito del mucho que hacer, hacer algo muy creativo, hacer algo que realmente le va a servir en su desarrollo emocional, ya que en este tiempo ustedes ven que toda la situación que el mundo está viviendo es muy conflictivo, realmente uno cree que tal vez el niño o el joven no pasa por procesos de depresión pero si pasa, entonces estos trabajos le ayudan como para poder ellos tener un poquito de libertad y poder desprenderse un poquito de todo eso que lo rodea, todo eso malo que lo rodea, entonces para nosotros esa es la visión del segmento, poder experimentar el pensamiento creativo por medio de los elementos en los niños y los jóvenes, así que les deseo una muy buena noche y que el señor les bendiga